¡Hola! El día de hoy les traigo un video muy interesante que como ya vieron es recreando outfits de Pinterest. Este tipo de videos estuvo de moda hace un tiempo y creo que volverán otra vez porque Pinterest está muy en tendencia. A mí me encanta Pinterest y todo lo que hay en la aplicación. Quiero recalcar que no voy a hacer los outfits iguales porque obviamente no tengo toda la ropa que está en Pinterest. Simplemente los voy a recrear lo más parecido que pueda. Ahora sí, comencemos. Este es el outfit número uno. Me gustó mucho, por eso lo elegí. Es muy básico. Bueno, de hecho todos los outfits de este video son básicos porque además de que mi estilo es básico, quería elegir outfits que ustedes pudieran recrear en sus casas con prendas que tengan en su closet. Ok, como ya vieron, para este outfit vamos a necesitar un abrigo negro grande y utilizar este que se parece mucho al de la foto. Ella tiene un top negro, yo me voy a poner esta blusita negra que me gusta muchísimo. El jean que voy a estar utilizando es este, súper básico, súper sencillo. La de la foto tiene unos tenis negros con blanco y los más parecidos que yo tengo son estos, así que son los que voy a utilizar. Y de accesorio me voy a poner este collarcito que creo que combina muy bien. Así que nada, vamos a ver cómo me queda. Este outfit está súper lindo. La verdad lo usaría así para salir de noche. Le doy un 9 de 10. Nunca me lo había puesto y sí me lo pondría. Seguimos con el outfit número 2. Este es de los que más me gustó. Este es tan lindo, así que vamos a ver cómo me queda a mí. Ok, para este outfit la chica de la foto tenía una camisa azul y esta es la que tengo que más se parece. También tenía un jean, yo voy a utilizar este, que es mi jean favorito de todos los que tengo. Voy a usar esta cartera que me gusta mucho y siento que combina bastante con el outfit. Y de accesorio me voy a poner esa cadenita de perlas. Ella también tenía unos tenis blancos, yo me voy a estar poniendo estos converse. Y también usa unos lentes, pero como yo uso lentes, porque no veo, pues ajá. 10 de 10 este outfit me encantó. O sea, siento que está súper lindo, súper elegante. Y sí me lo pondría. Está súper lindo como para salir en la tardecita, de noche. Pero no lo sé, me encantó. Llevamos por el tercer outfit, no tengo mucho que decir. Está bastante lindo y espero que me quede lindo también. Ok, el siguiente outfit es este, que la verdad me tiene muy emocionada. Espero que sí me quede bien. La chica de la foto tiene una camisa de cuadritos. Yo tengo esta, que siento que es la única que se parece a la de la foto. También tengo esta blusita. Ella tiene un top y yo me voy a poner esta blusita negra, que no tiene mangas y es de cuello largo. También este pantaloncito jean, que me gusta mucho. Y como bolso voy a utilizar esta tote bag, que son de las que están muy en tendencia ahora mismo y me encanta. No la he utilizado ni siquiera, así que vamos a ver cómo queda. Como me voy a poner esta blusa con cuellito largo, no me voy a poner collar, me voy a quedar con los aretes. Y me voy a poner estos tenis que los he usado bastante porque me gustan mucho, así que sí. Ok, este outfit está lindo, sí, está lindo. Pero a mí no me gustó tanto, le doy un 8 de 10. Sí me lo pondría, pero no sé, como que le falta algo. Este es el cuarto outfit, es muy muy lindo. Este me tiene muy emocionada. Aunque no sé cómo me vaya a quedar porque a veces yo veo un outfit y digo, ah, qué lindo. Pero cuando me lo pongo. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Llevamos por el cuarto outfit y este sí me emociona mucho. Siento como que es muy mi estilo. Pero bueno, la chica de la foto tiene como un abrigo gris. Y yo tengo este, que la única diferencia es que este es de botones y el de ella es de zipper. Pero es el más parecido que tengo. Abajo del abrigo tiene una franelita, así como esta blanca. Así que voy a usar esta. También tiene un pantalón negro, me voy a poner este que está aquí. Y de accesorio me voy a poner esta cadenita, que creo que es la que más se parece a la que ella tiene. De hecho, es mi cadenita favorita. También en la foto se le llegan a ver unos tenis blancos, así que me voy a poner estos. Así que vamos a ver qué tal que este outfit. Este outfit me gustó muchísimo. Como ya les dije, siento que es muy mi estilo y sí me lo pondría. Así que 9 de 10. Vamos con el último outfit. Este es como una mezcla de algo muy básico con una prenda que no es tan básica. Cuando lo vi me gustó, así que vamos a ver cómo me queda esta recreación. La chica de la foto tiene un top negro, un pantalón negro y una chaqueta de jean o de mezclilla, como le digan. Yo voy a utilizar este top que me lo había puesto en otro outfit. Este pantalón negro. Y aquí tengo esta chaqueta que se parece mucho a la de la foto. En este accesorio me voy a poner esta cadenita de perlas que me la puse también en otro outfit. Pero siento que le combina mucho a este. Así que me la voy a poner otra vez. Y me voy a poner este bolsito que siento que también le combina bastante. La chica también tiene unos tenis completamente blancos. Así que me voy a poner estos que son los del outfit anterior. Así que sí, vamos a ver qué tal. Este outfit está súper lindo. Me lo pondría para salir de noche. Así que le doy un 9 de 10. Hasta aquí ha llegado este video. Díganme en los comentarios cuál fue su outfit favorito. O si les gustaría una segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Chau.